Campeones, algunos de ustedes se preguntarán a qué le llamo yo farmear o dejar una carrera pendiente o perderla. En este pequeño video, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android. Como les decía en este pequeño video, vamos a mostrarles a qué me refiero, señoras y señores. Quiero que observen esto. La última carrera del día 1 está pendiente por ganar. Wow, una pieza súper buena aquí. Hay dos piezas súper buenas. Así como lo están viendo aquí, a mí todavía me hacen falta exactamente 14 horas para que se me desbloquee el siguiente día. Así que vamos a hacer lo que yo les comento y a lo que yo me refiero con farmear una carrera. Esto lo pueden aplicar para el día 2, incluso para cualquier otro día siguiente. Esto regularmente se hace más que nada en el primero y segundo día que no hay carreras repetibles. Ya lo que es el tercero, cuarto, quinto y sexto día casi siempre hay carreras repetibles. Así que solamente se va a tratar de que ustedes busquen una carrera donde ustedes puedan hacer esto, ¿sí? La idea de esto es quedarse atrás, campeones, quedarse atrás, buscar rebufos, hacer derrape y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Para que algo ustedes consigan crédito y puedan adelantar ciertas cosas en el juego a pesar de que no ganen la carrera. Porque el crédito en realidad no lo van a necesitar, como ustedes no tienen la cantidad de piezas, también van a necesitar todas las piezas necesarias que puedan tener para poder completar el desafío sin mucho problema. Observen, me he quedado completamente atrás. Ni siquiera voy a tratar de usar nitro porque yo sé que si utilizo nitro voy a pasarles. Y no es la idea. Ahora, pueden tratar de utilizar nitro también para pegárseles y no perder el rebufo. Miren, fueron esta vez 3705 campeones. Imagínense ustedes. Si es que logran hacer el rebufo bien, ¿no? Porque aquí lo que más me ayudó fue el rebufo. Vamos una vez más. Voy a hacer los 5 tickets que tengo en esos campeones. La salida perfecta también les va a ayudar, el derrape, todo campeones, todo les va a ayudar, ¿sí? Si ustedes aquí se utilizan nitro, lo chocan y ya se quedan ahí dando vueltas. Vamos a ver si no se me van. Y si le pasa a uno, a uno, traten de quedarse detrás del primero, ¿sí? A ver si lo puedo alcanzar con el nitro, si es que no me lo paso. Uy, sí, eso es lo que no quería. Y si sientes que se va a pasar, chóquense, chóquense, no importa, ¿sí? Bueno, aquí me acabo de parar el rebufo. Creo que voy a hacer mucho menos crédito que el ante. La idea es que no ganen la carrera, campeones. No ganen las carreras. Creo que aquí tiene que ser mucho menos crédito que el Dorita. Se los dije, 2.800 de crédito, imagínense. Y en ese momento hice 3.700. Pero la verdad es que perdí bastante rebufo. Pero todo esto es cuestión de que ustedes aprendan ahí poco a poco a hacer esto, campeones. Vamos a hacer esto. Estaba un poquito concentrado tratando de no perder el rebufo. Observen, casi 1.355 solo en rebufo. Campeones, disculpen mi voz. Sigo enfermo. Pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Dándole ánimo para que ustedes también puedan ganar este desafío, campeones. Yo sé que ustedes pueden, ¿sí? Yo sé que ustedes pueden. Uy, oye. Estoy quedando. Si se choca mucho contra el borde, créanme que les va a pasar algo como este, ¿sí? No, 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 no. La verdad es que chocarse mucho contra los autos y el borde te va a hacer alejarte. Así que hay que coordinar bastante el hecho de quedarse un poquito atrás para tratar de buscar algo de rebufo, ¿sí? Siempre. Yo creo que este es mi último ticket por el momento, campeones. Y este video es bien pequeño, no es tan largo, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¿Vieron lo que les digo? ¡Chóquense! ¡Chóquense! Casi, casi la gano, casi la gano sin querer, ¿sí? Aunque yo me conozco el truco de borrar todo, pero da pereza hacerlo Así que bueno, señoras y señores Farmeando en el día uno de este nuevo desafío del señor Jaguar Te disculpen mi risa y mi susto Porque pensé, la verdad es que no quería ganar la carrera Yo puedo deshacer lo que hice, pero no es la idea, sí Ok, vamos a ver algo acá Tengo algo bastante interesante en la tienda En realidad creo que debería poder comprarlo todo, pero no sé A ver Yo creo que me voy a quedar así Porque voy a tratar de que Estar pendiente Recuerden campeones que cada vez que vean una pieza esta Por costo de crédito Cómprenla Tienen que comprar una solamente de cada una Posiblemente en el juego nos den otra Que será la segunda Pero no tengan dos Porque tres kits no son necesarios Solamente son dos Uno que ustedes compren Y otro que les debe dar El sistema en alguna de las carreras Que vienen más adelante Así que cada vez que vean uno de estos por crédito Cómprenlo campeones Así que bueno campeones Gracias siempre por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia No se olviden de sus tareas diarias Son muy importantes Todo esto les ayuda a tener oro campeones Oro para poder ganar los desafíos Así que señoras y señores Vamos a hacer una pequeña pausa aquí Ya que quiero mostrarles algo Su pantalla se va a girar Ajá Aquí estamos Quiero darle Quiero darle la bienvenida A ver A todos los chicos nuevos Que han estado escribiendo A ver Vamos a ver algo Yo sé que hay Mensajes pendientes de gente Que ya me he escrito anteriormente Pero a eso vamos campeones A ver Que dice aquí José Minto Ojeada Acabo de encontrar el Time Taxi Y Hot Wheels Y estoy muy feliz Saben esto ya yo también fui a una tienda De aquí de la localidad Y pude ver varios taxis Varios Hot Wheels En entre eso el Gacela Y el Time Taxi Que cool que se veía A ver esto es otra cosa Ok dice Ok Este es el chico que le había mandado un saludo en el primer video Alexander Vladimir López Campeón Bienvenido Un abrazo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia Un abrazo desde Panamá Hasta Honduras A ver ¿Qué más está por aquí? Ah miren Otro Time Taxi Que cool Voy a tener que buscar yo uno por acá Para tomar una foto Aunque este tiene un diseño diferente ¿Saben? A ver ¿Qué hay aquí? Que cool ¿no? Uy Cuidado Casi hago lo que no lo tengo que hacer Eso A ver Felicidades campeón Bienvenido Jorge Gutiérrez Un abrazo campeón Ok Esto está pendiente Esto está pendiente campeón Esto está pendiente Así que Aquí debería haber algo más Bueno Ya se quitó Esto está pendiente campeón Pero créeme que Yo lo voy a hacer Sí Yo lo voy a hacer Así que Armando José González Chávez Bienvenido campeón A ver A ver Miren alguien se ganó el reguera Hola Me quedan dos pruebas Y un punto de PR Algún consejo por favor Bueno Te quedan 21 horas campeón Wow Saludos de España Bienvenido campeón Un abrazo desde Panamá A ver El boss Pau Pau Bayarri Bienvenido campeón Si lo lograste Qué lindo De verdad Qué cool campeón Felicidades A ver por acá Ajá Ok Ok Tengo una consulta Tengo ya el Viper ¿Por qué no me sale para ganar créditos en la prueba de tuneado en todos los eventos como a ti? Solo me aparece los 75 mil los días Martes y jueves Pero visto video donde les aparece todos los días Todos los días Todos los días No campeón Ok No me sale para ganar créditos en las pruebas de tuneado En todos los eventos No en todos los eventos No Pierro Angulo Recuerda Recuerda Pierro Angulo Que A mí me aparece Cuando ya tienes el auto ajustado Tuneado Me aparece 75 mil créditos Una vez a la semana Y los domingos solamente De ahí Los martes Me aparece Donde puedo conseguir las llaves Me aparece crédito y llaves Pero para poder ver esas llaves Tienes que llevar el Viper al máximo Me refiero a piezas de Black Edition Y me refiero a A tener todos sus planos Es la única forma Campeón Así que bienvenido Y un abrazo Gracias por estar aquí Campeón A ver Hola Junior Soy nuevo en tu canal Me gustaría los videos que hace Estoy un poco triste Porque perdí el Reguera Desanimarme por una pérdida Luego lo puedo conseguir otra vez Me gustaría mostrarte mis autos Tuya Después te mando la foto Cuídate Abrazo Y sube Mándame los campeones Que yo los veo Jesús Salvador Bienvenido Ok Viva Argentina Pasó Argentina Al octavo final Muy bien Martín Montenegro Ok Mi reguera Gracias a tus videos Ayuda mucho a superar el juego Seguí así Campeón Seguí así Seguí así Seguí así Seguí así Seguí así Oigan Miren que cool El colorcito Wow Y le tienes las piezas En legendaria Muy bien Campeón Felicidades Ok Ya vale Dice Gabriel Villalobos Oigan campeones Disculpen mi voz Mi voz no está muy bien Que digamos Pero me van a disculpar Si A ver Soy nuevo del canal Y como puedes ver Pues ya valí Pero voy con todo Por el otro desafío Esa es la actitud Campeón No te desanimes Tú puedes ganar Yo sé que eres un campeón Si A ver Wow 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 Campeones De verdad Que estoy Bastante malo ¿Crees que me convenió Gastar 800 en la prueba De regla? Claro Claro que sí Campeón Ese auto Puede costar Más de 2000 lingotes de oro Desbloquearlo en la tienda No tienes idea Imagínate si el Ferrari El Ferrari cuesta eso Vidal de Jesús Corte Tula Bienvenido Campeón Ok Esta es otra cosa Así quedó Ok Esto sí Ah Miren que cool Color gris Magnífico Campeón Magnífico Felicidades A ver ¿Cómo te llamas Campeón? A ver Me estaba mostrando En realidad Lo que era El progreso No lo leí Un momento Oye Saludos Argentina Gracias por los consejos Farmedo Guías Todo mejora Mi reguera Perdí el Venom Por motivos personales Pero me organizé Para no perder Esta bestia Esa es la actitud Campeón Eso es lo que se quiere David Rojas Bienvenido Campeón Saludos De Panamá Argentina A ver A ver ¿Qué es esto? Ok Hola Lo conseguí Con 970 Muy duro De los que están hechos Es el más difícil de conseguir Wow Mira el Centenario El Veneno El Reguera Muy bien Hay un saludo Yo en la segunda parte Del día 7 Te lo agradezco Wow Muy bien Muy bien Campeón Me encanta ese tono A ver Marino José Marino Restrepo Bienvenido Campeón Felicidades Por lograr El Reguera Muy bien Muy bien Muy bien A ver Mauri 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 A ver Sí Mauri A ver Mauri Férez Bienvenido Campeón Me puedes ayudar No me sale Estoy jugando Es más tranquilo Ajá Wow Bienvenido Campeón Bueno Espero que La verdad es que Si el dispositivo Te pasa Campeón Hay un problema Con el mismo teléfono No es el juego Porque créeme Que a mí no se me cierra El juego Coen y C Reguera 966 Miren el vinil Son como unos rayitos Qué cool Saben Felicidades Mauri Felicidades Bienvenido Ajá Ajá Porque inicia el desafío Más tarde Ah Qué mal Campeón Qué mal No te rindas No te rindas Dale ánimos Con el siguiente Lomillón Bienvenido Campeón Chimbote Perú Sí Chimbote Perú Wow Es la primera vez A ver Muy bien Campeón 972 Oigan Si el diseño También es el del rayito Muy bien Aquí lo tienen Otro color 973 973 PR Muy bien Muy bien Campeón Un abrazo Desde Panamá Hasta Perú Se te quiere un mundo Campeón A ver Dónde está Aquí eso Sí Juan Diego Bienvenido Campeón Vamos a ver Aquí está Esta mochura Coche Mochura Mochura Ok Por aquí Soy Cristian Aldana Te acuerdas Yo era el que te mostré Unas páginas Unas fotos Sobre el evento El Pagani Y pues yo estuve Yo tuve un problema Y no pude volver a estar En contacto Por otro lado Me tocó borrar el juego Wow Y pues hace poco empecé Gracias a yo Puedo ganar el evento Del Coliseo Reguera Qué bueno Campeón Bueno Qué malo que tuviste Borrar la cuenta Y qué bueno Que puedes estar por aquí No Cristian Bienvenido Campeón Y felicidades Por lograr esta belleza Miren Miren qué lindura Gracias por Ponerle esos diferentes diseños ¿No? Se ve muy cool Muy 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 bueno Me gusta el blanco El blanco es mejor Ok Eh vecino Pues que voparse Aquí está este hermoso coche Espero lo hayas ganado Tú también Vamos a mandar un saludo Al perrito De mi amigo Cristian Ok A ver Qué hace por aquí Ok Pero ok Esto es Injustice Es algo aparte A ver Qué hay por aquí Eh Adrián Rosa 3 Bienvenido Campeón Al final Todo era cuestión De farmeo Porque se me voy a transformar Las dos piezas Que me quedaban En la sola épico Y entonces Solo me quedaba Reconstruirla Aquí la foto Reguera Con el diseño Que más me ha gustado Muy bien Muy bien Campeón Muy bien Oigan Ese diseño Del rayito Creo que le ha gustado A bastantes personas Así que Qué cool No sé qué diseño es Pero por ahí Me pondré a buscarlo Para ver A ver Ya conseguí El Conisega Que era Saludos Argentina Che boludo 965 Muy bien Campeón Felicidades Oigan Disculpen mi voz En verdad Mi voz no está muy bien Pero bueno Mauro Ni naja Ni naja Ni naja Felicidades por el Conise Campeón A ver A ver A ver A ver Este también Otro Reguera Miren Qué cool Gané ya el Conise Reguera Muy bien Muy bien Campeón Felicidades Me encanta De verdad A ver JoroGamerX Muy bien Campeón Gracias por pasar Por aquí Y mostrarnos Tu belleza De Reguera Ok Wow Qué cool Te presumo Lo que me salió Lo que me salió En el contenedor Ok Muy bien Campeón Yo lo tuve que ganar En un desafío Te quedaste en el capítulo 7 Prueba 11 Se me hizo difícil Lo último Se me acabaron los lingotes Y el tiempo Pero ni modo Vamos a por el juguar Gracias por el consejo De formar Ahora Que lo sé Se hará más fácil Esa es la actitud Vas muy bien En la temporada online Campeón A ver José Daniel Rosas Vargas Bienvenido Campeón Anderson De Estados Unidos Qué cool A ver Forton Corp T.Y.T.Legend Oigan miren Qué bonito se ve En amarillo Podríamos ponerlo De taxi ¿No creen? Entonces imaginen Que un taxi Como el Reguera Lo fuera a buscar Es un video Buscando a un suscriptor A la escuela En un Con y ser Reguera A ver Si campeón Ya lo tengo por ahí A ver A ver A ver Otro Reguera Si otro Reguera Miren qué bueno Qué cool Me gusta tu video pro Gracias Gracias a ti Diego Méndez Bienvenido campeón Y felicidades Oigan Ese tono en gris Magnífico Y con los vidrios Transparentes Mejor Le queda Le queda De verdad Que le queda A ver Muy bien Campeón Muy bien Muy bien Muy bien A ver Ok 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 No pude ganar ninguno Porque mi pecho Se tiende a tiende Uy Que va el campeón Tienes que tratar De cambiar El dispositivo Campeón Porque a mí me pasaba Eso hace mucho tiempo Y era mi dispositivo Juan Le des más Ánimo Campeón No te rindo Un abrazo Desde Panamá Hasta Argentina Mi amigo Juan A ver Wow Que mal Que mal Campeón Que mal No te rindas No te rindas No te sientas mal Por eso Si Yo sé que tú puedes Si Daniel Bertran Bienvenido Campeón Ánimo No te rindas Ok Ok Me costó Pero le di con todo Para poder ganarlo Eso Eso Campeón Que tal Campeón Daniel Ceballos Bienvenido Campeón Gracias Por compartirme Tu pequeño Auto Tu pequeño Pero gran auto Porque ese auto Tiene un PR Muy bueno En realidad A ver A ver A ver A ver A ver Otro regla Más Creo que aquí hay un video Wow Estabas en 9.62 Qué mal Campeón Qué tiempo te quedaban Uy Creo que 5 minutos Sí Qué mal Campeón Qué mal Qué mal No No digas eso Campeón No digas eso De que te quieres morir Sí Eso No No es necesario Créeme que el desafío En algún momento Lo van a repetir Y tú lo vas a poder lograr Guillermo Morales Ánimo Campeón No te rindas A ver A ver A ver A ver A ver Ok Esta es otra cosa A ver Esta es otra cosa Esta es otra cosa Ok campeones Yo creo que por aquí Por el momento Vamos a hacer algo aparte Así que me voy a salir Un momentito aquí campeones Bueno ya Creo que ahí le di la bienvenida A los nuevos Sé que hay un montón de videos Por leer De mensajes Perdón Video Así que no se preocupen señores Que en el próximo video Van a aparecer Se les quiere un montón Saludos mi gente Gracias por ver el video.